Bien, entonces a continuación veremos los patrones. En este curso de Arquitectura Reflexiva y Diseño de Ambitectura veremos los epistemes del diseño urbano postindustrial fundados en el siglo XIX por Evaneses Howard y en la Argentina por Pedro Benoad y Dardo Rocha. En relación con el ambiente utiliza criterios biológicos de equilibrio orgánico. Con respecto al territorio establece un límite óptimo al crecimiento en superficie y en población, es decir, la densidad. Con respecto a la naturaleza busca los beneficios de vivir en el campo pero viviendo en una ciudad. Con respecto al ordenamiento urbano lo que hace es descentralizar funciones eliminando la contaminación atmosférica, el ruido y la insalubridad producidos por la clásica ciudad industrial. Entonces incorpora al trazado urbano el concepto de ciudad jardín basado conceptualmente en la ecología. Instala conceptos como economía de la naturaleza y uso racional de los recursos naturales. Con respecto a este tema, al uso racional de los recursos naturales, es conveniente establecer la diferencia conceptual entre dos vocablos que a veces utilizamos como sinónimos y no lo son. Entonces, algo sustentable es algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. Y algo sostenible es algo que, para sostenerse a lo largo del tiempo, necesita recibir recursos desde el exterior. Entonces, un sistema será sustentable cuando mantiene su equilibrio dinámico a lo largo del tiempo sin incorporar recursos externos. Y un sistema será sostenible cuando, para mantener su equilibrio dinámico, requiere incorporar recursos externos. Por ejemplo, cuando uno incorpora a una vivienda sustentable, aislación térmica en el techo, en los muros y en la carpintería, para mantener su equilibrio dinámico a lo largo del tiempo, no necesita incorporar recursos externos, porque la aislación térmica está colocada y no hay que hacerle nada más. En cambio, cuando uno utiliza un sistema sostenible de iluminación, por ejemplo, usando LED, que son muy eficientes, pero necesita incorporar un recurso externo como la energía eléctrica, porque el LED sin energía eléctrica, por más eficiente que sea, no funciona. Creo que queda claramente establecida la diferencia entre los dos conceptos. Vayamos entonces a un análisis de un caso muy particularmente claro en Irlanda, en Dublín. La misma ciudad que utilizamos para ver las primeras ciudades industriales, fue sin embargo evolucionando y es lo que ahora analizaremos. Entonces, este es el distrito norte de la ciudad de Dublín, en Irlanda, y nos vamos a centrar fundamentalmente en esta zona, donde había esos terrenos públicos disponibles para el crecimiento de la ciudad. Nos vamos a centrar en varios barrios, pero vamos a analizar el barrio de Marino y el barrio de Drancondra, en el norte de Dublín. Entonces, ¿qué propone el diseño urbano para Marino? Utilizará una traza muy particular, no es de cuadrícula, pero a veces tiene un ordenamiento geométricamente muy riguroso, y también desarrollará algunos elementos particularmente atractivos en su geometría, porque va a ir intercalando en la ciudad grandes espacios verdes, como veremos a continuación. Esta también es una estrategia de uso del suelo con un diseño de urbanización bastante particular, muy elaborado, en el que aparecen muy distribuidos cuidadosamente por la ciudad los espacios verdes, donde tendremos viviendas de 5 dormitorios, viviendas de 4 dormitorios y viviendas de 3 dormitorios. Este caso particular es un barrio de 330 viviendas con las correspondientes distribuciones, como hemos visto a continuación. Esta sería una vista de promoción de la urbanización. Vemos una muy generosa distribución de los espacios verdes y viviendas muy proporcionadas, que nada tienen que ver con esas terrat houses que veíamos en las primeras instalaciones de viviendas industriales. Esta sería una vista donde se ve también como la geometría particularmente modificada permite la inclusión de esos espacios verdes. Acá vemos las viviendas durante el periodo de construcción y vemos que lo que ha cambiado significativamente son las proporciones y las dimensiones de las viviendas. Por la indumentaria de los obreros y por las herramientas que utilizan, ustedes pueden ver que se trata de una fotografía tomada aproximadamente en la década del 30. El proceso de construcción de las ciudades. Estos son los paneles de aislación térmica. Aquí ven ya las viviendas terminadas para 1928, porque se fueron construyendo de manera secuencial. Este en particular es el barrio de Ramkondra, pegado al barrio de Marino, como veíamos recién. Estas son algunas otras imágenes del mismo barrio. Por el modelo del automóvil pueden ver que se trata de la década del 20 y del 30. Este es en el caso de Marino, las viviendas terminadas. Y una consideración. Dice, el padre tiene una pequeña superficie para jardín, la madre tiene un espacio para el secado de la ropa, y el niño en el jardín es inmune al tráfico peligroso. Esta es la inexorable conclusión de lo que al principio fue un ambiente en un slum, en un conventillo, y en el segundo caso está frente a una vivienda. Esto es en la inauguración de 1925. Entonces, veremos algunas vistas del marino en el diseño original y el marino de hoy. Presten atención a la distribución de estos cuatro espacios verdes, conteniendo la rotonda. Esta es la imagen satelital del barrio actual, del barrio de Marino, y aquí está Dran Condra, y otros que veremos a continuación también, como Bellymouth. Acá está actualmente la distribución de los espacios verdes. La sola imagen satelital les da cuenta con mucha precisión de la proporción entre espacio verde y espacio construido. El grado de equilibrio que hay entre los colores ya les indica los beneficios del diseño de esta urbanización. Esta es una vista aérea de esa rotonda principal que veíamos en las imágenes anteriores, y esta es la imagen actual. Lógicamente, en el espacio central está la canchita de fútbol del barrio. Y ven cómo todos estos pulmones verdes van proporcionando la ciudad. Y esta es una vista de una de las calles de doble mano que tiene. El factor de ocupación del suelo es el que ha cambiado drásticamente los parámetros de la ecuación y la calidad ambiental que tienen estos barrios en la actualidad, muy apreciados, por cierto. Y esta sería una de las calles pequeñas en torno a esas plazoletas octogonales irregulares. Este sería el caso del barrio de Kulok, también. Ven que la urbanización tiene un diseño muy personal, muy particular, que básicamente no usa la cuadrícula, pero utiliza una geometría muy flexible para utilizar las vistas que producen las diferentes calles del barrio. Entonces vamos a ver la rotonda de Artein en el barrio de Kulok. Esta es la rotonda, más o menos en la década del 40, 30 al 40. Y esa es la vista actual. Lógicamente, la profusión de espacios verdes y el factor de ocupación del suelo de un terreno de baja densidad le dan esta calidad ambiental. Esta es una de las placitas de Bellifermont, que es otro de los barrios actuales. Y la profusión de los espacios verdes. Esta sería una serie, esto es, en el barrio de Kulok, antes de la demolición de los tugurios, los slams esos, los conventillos que aparecieron a fines del siglo XIX. Esta es la imagen en 1968. Y esta es la imagen actual. Obviamente, la jerarquía que adquirieron estos barrios con la nobleza de las proporciones de los espacios verdes en sus diseños, es hoy muy atractivo, muy apreciado. Ahora vamos a ir a una evolución sobre el caso anterior. Se trata de la ciudad jardín propuesta por Ebenezer Howard, y particularmente la materialización de sus escritos en la ciudad jardín del mañana. Entonces, ¿qué estrategia proponía Ebenezer Howard? Basada en su teoría de los tres imanes, el imán de la ciudad, con todo su atractivo de éxito, el imán del campo, que correspondía a todas las características de la vida campestre, y un híbrido nacido entre la interacción de estos dos principios. Básicamente produce este modelo teórico, donde la ciudad jardín va a tener una serie de núcleos de asignación de espacios, va a tener una carretera que une todos estos núcleos, va a ir ubicando una serie de granjas en estos espacios, y va a una ciudad de aproximadamente 12.000 acres, que serían 6.000 hectáreas, y una población de 58.000 personas, distribuidas en un amplio territorio, con un factor de ocupación del suelo muy bajo. Entonces, una densidad baja, pero básicamente interactúan la vivienda y los lugares de producción. Entonces, la distribución de esa población, según las distintas actividades que va a ir desarrollando. El núcleo de la ciudad va a ser el parque central, que va a estar rodeado por ciudades y jardines, por una gran avenida, que también tiene su vía del tren, que entra a la ciudad. Entonces van a estar localizadas las escuelas de agricultura, las nuevas parquizaciones, va a haber lugar para casas de convalescientes, granjas de frutas, asilos para ciegos y sordos, granjas para epilépticos, por ejemplo, las pasturas para las vacas, las cabañas para...